El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado a su Consejo de Seguridad que evalúe la preparación de Rusia para sobrevivir a un ataque nuclear, químico o a un desastre biológico, y ha ordenado que se almacene el equipo de protección necesario. La orden, fue dada durante una de las reuniones regulares de Putin con el Consejo compuesto por los jefes de las agencias de inteligencia, defensa y seguridad, ministros de alto rango y el presidente del parlamento ruso. Putin también propuso al Consejo, el desarrollo y producción de equipos de protección individual contra las amenazas nucleares, biológicas o químicas. Durante su discurso, Putin usó el ejemplo del desastre nuclear de Fukushima en Japón, para ilustrar la necesidad de las nuevas defensas, así como reforzar la seguridad de las centrales nucleares y las empresas que manejan productos químicos tóxicos. Esta afirmación, podría indicar el temor a que Rusia sea objetivo de algún tipo de atentado en alguna de sus centrales nucleares o en alguna industria química, como ha sucedido recientemente en China. A todo ello, debemos añadir que Dmitry Rogozin, viceprimer ministro al cargo de la industria de defensa de Rusia, ha sugerido también que Rusia debe empezar a preparar a los civiles para un ataque nuclear, tal y como se hacía en la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. Según Rogozin, Estados Unidos está alterando el equilibrio nuclear mediante el desarrollo de nuevos sistemas de armas, lo que hace que Rusia no tenga más remedio que reaccionar a las capacidades agresivas de los Estados Unidos. El anuncio público de todos estos preparativos, representa un retrato del nivel de tensión entre las potencias, que recuerda cada vez más a la Guerra Fría.